Te importo Te importo Cerrando mis ojos A tanto dolor Vos Me has hecho mucho daño Te adorabas Y me mentías Te lo está Tanto daño Todo Todo el que ponías Y te parece Todavía Que te puedo perder Perdonar Vos serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa Jamás Si eras tú quien Te hubiera mentido Quien te hubiera llenado De aquel avión Con la pura verdad En los labios No es cierto que es Lo mismo que yo Te engañas Porque sé lo que digo Porque puedo gritar lo que siento Porque ahora No sos No sos mi tormenta No sos mi locura Ni quiero tu amor Como vos Ay vos me has hecho mucho daño Te adorabas Y me mentías Pero tanto Tanto daño Todo Todo el que podías Y te parece Todavía Que te puedo Perdonar Vos serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa Jamás No serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa Jamás No 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 No